Familia Niners sean todos bienvenidos a Canal 49, como siempre un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de comenzar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, así estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y en Twitch como Canal 49, nos vemos mañana por allá. Denle click al botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan participar en todos los sorteos que hacemos mes con mes. El día de mañana voy a hacer sorteo y voy a regalar uno como estos que me regaló el buen Hugo Montero, así que estén atentos todos los miembros del canal. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49, esta plataforma dedicada a los San Francisco 49ers en español. Pero vámonos de lleno con el contenido, hay muchas cosas de que hablar de los San Francisco 49ers, pero también de la penosa situación que sucedió el lunes por la noche con el tema de Hamlin. Así que prepárense porque comenzamos. ¡GONANIER! ¡GONANIER! Hay mucho respecto a los San Francisco 49ers para hablar, como en cada emisión de Canal 49, desde hace ya casi 5 años que comencé con este proyecto, pero por primera vez me daré el chance de hablar de un tema que no es directamente relacionado con los 49ers. Esta vez hablaré un poco de la situación que presenciamos el lunes pasado con el safety de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, y una tragedia que conmovió no solo a los fanáticos de la NFL, sino al mundo en general. Lo de Hamlin puede ser una situación desafortunada y posiblemente una en un millón para un atleta de alto rendimiento como el 3 de los Bills, pues los especialistas cardíacos dicen que es demasiado pronto para saber qué causó que el corazón de Hamlin se detuviera, pero un tipo raro de trauma llamado comotio cordis se encuentra entre los posibles culpables. La comotio cordis ocurre cuando un fuerte golpe en el pecho hace que los latidos del corazón tiemblen, lo que lleva a un paro cardíaco repentino. La afección solo ocurre durante un conjunto poco frecuente de circunstancias, cuando un golpe fuerte cae directamente sobre el corazón, en el lugar equivocado exacto, en el momento equivocado exacto, durante el ciclo del ritmo cardíaco. Esto según el Dr. Rod Passman, director del Centro de Arritmia e Investigación en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. Se tendrán que analizar muchísimas cosas más respecto a esta situación. Y la NFL tendrá que revisar más a fondo muchos temas, como las reglas que hoy en día dejan muy desprotegidos a los defensivos, la tecnología y protección no solo en el casco sino en los shoulders u hombreras que se utilizan, el uso de sustancias, la carga de trabajo físico al que son expuestos estos jóvenes desde edades muy pequeñas y un sinfín de etcéteras que irán avanzando de acuerdo a la situación de Hamlin, que según los últimos reportes, al cierre de esta edición va mejorando, pues su respiración artificial pasó de estar al 100% a solo el 50%. Desde aquí, en Canal 49, y sé que de parte de la gran mayoría de aficionados de la NFL, le deseamos la más pronta recuperación de todo corazón. ¿Pero por qué digo la gran mayoría? Bueno, pues porque aunque ustedes no lo crean, hay animales, porque no se les puede llamar humanos, que se alegran y disfrutan de este tipo de cosas. Y dirán, no yo no, yo quiero que salga bien Damar. ¿Pero qué tal cuando se lesionó Lance o Garópolo? Hubo muchísimos comentarios del tipo, que bueno, ya por fin el que sigue, ya va a dejar de estorbar, ya que se vaya a modelar, por fin nos quitamos de ese lastre, etcétera, etcétera. Y esto amigos míos, es lo que debe erradicarse del deporte y la vida en general. Y no faltará quien venga a decirme que me deje de choros porque nunca falta el desubicado. Ya basta de festejar lesiones de jugadores. Hay que recordar que antes que jugadores profesionales son seres humanos con familias, con esposas, padres e hijos como tú y como yo. Hombres que han dedicado su vida al deporte y que lo único que hacen cada semana es dar lo mejor que tienen para entretenernos, sí, para ayudar a que el equipo que levamos gane también. Pero al igual que todos nosotros, lo hacen para poder llevar el pan a su mesa cada día. Y podremos decir, bueno, es que ellos ganan millones. De acuerdo, pero es que ellos hacen algo que ni tú ni yo podemos. Jugar al más alto nivel fútbol americano y con eso generar millones de empleos para que muchas otras familias puedan llevar ese pan también a sus mesas. Así que ojalá que esto que le pasó a este joven deportista quede de elección para nosotros como aficionados y dejemos de celebrar lesiones de jugadores. Se llamen como se llamen y pertenezcan al equipo que pertenezcan. Y menos salirlo a expresar en redes sociales. Y hago un llamado a los administradores de ellas, que parece que no existen o no le dan el seguimiento que deberían en muchos casos. Y siguen dejando este tipo de estupideces colgadas en sus muros y comentarios. Dejemos de darle voz a los menos y que seamos más los que estamos a favor de un deporte sin este tipo de tragedias. Porque amigos míos, a pesar de las pasiones que nos mueven al ver a nuestro equipo en el terreno de juego, hay que entender que es un juego y nada más. No se nos puede ir la vida como aficionados ni como jugadores en ello. Ustedes votaron por Christian McCaffrey para Jugador Dorado de esta semana en Canal 49. Y así quedará registrado en el canal. Pero a modo de homenaje, esta vez el jugador dorado es Damar Hamlin, safety de Buffalo. Mucha fuerza para el número 3 de los Bills. Los 49 sufrieron y sufrieron de verdad el pasado domingo contra un equipo de Las Vegas que salieron a jugarse el todo por el todo. Para los riders era ganar o morir y así lo hicieron en el terreno de juego. Enfrentando a la que era la mejor defensa de la liga hasta ese momento y fueron capaces de avanzarles 500 yardas y meterles 35 puntos. Y como lo mencioné en la plática postgame y en el podcast el pasado lunes, un baño de humildad para nuestra defensiva que se pensaron que jugando a medio gas podían obtener los mismos resultados. Puede sonar razonable el no arriesgar de más a titulares o que deben cuidarse más de cara a la postemporada. Y con la situación de Hamlin, pues mucho más. Pero el jugar a medio gas, además de terminar complicando un juego, se tiene que alargar y por ende exigir más al cuerpo. Y aumenta la posibilidad de ocasionar más lesiones. Yo soy más de la idea de solucionar lo antes posible en un encuentro y tal vez ya sacar a los titulares en el tercero o cuarto cuarto. Ojalá quede de elección para esta defensiva que ha mostrado signos de debilidad. Espero que solo sea cansancio. La ofensiva respondió y sacó el encuentro. Ellos no se relajaron y pudieron hacer bien las cosas dentro del terreno de juego respondiendo a cada anotación de los Raiders, ganándolo en tiempo extra y subiendo al seat número 2 en la conferencia nacional, solo detrás de Filadelfia. La motivación para San Francisco este domingo es poder subir al 1 en la nacional y así poder descansar la primera semana de play-offs para recuperar sus cuerpos y recibir todos los play-offs en casa, evitando desgaste extra al viajar a otras ciudades. En sus manos está salir con la victoria en la semana 18 y esperar un descalabro de Filadelfia. El top 5 de la cardíaca victoria en tiempo extra sobre los Raiders. Disfrútenlo. Disfrútenlo. El top 5 de la cardíaca victoria en la calle. Así queda la división oeste de la conferencia nacional después de 17 semanas. El análisis de los cardenales está en la galería de Canal 49. Incluso el previo del juego en el Azteca también está allí. Les dejo el enlace para que lo vayan a ver. Pero veamos cómo están los de Arizona en esta última semana de la temporada regular de la NFL. En este momento los cardenales son sotaneros en el oeste de la conferencia nacional con récord de 4 ganados y 12 perdidos. Definitivamente no tuvieron la temporada que deseaban entre otras cosas por las lesiones y bajo rendimiento de Kyler Murray. Además de un descontrol total en la organización. Arizona ya no se juega nada esta semana salvo echarnos a perder la fiesta y lo van a intentar seguramente. Aunque será algo complicado. En este momento son la ofensiva 21 de la NFL, la 18 por pase y la 20 por tierra. Producen 20.4 puntos por encuentro y aunque en el papel no es un ataque poderoso, no puede confiarse esta defensiva gambusina nuevamente. A la defensa son la 21 general, 25 contra el pase y 13 contra la corrida. Permitiendo 25.7 puntos por encuentro y situándolos como la tercera peor en ese rubro. Una defensa que tuvo muchos problemas en la temporada regular. San Francisco es la quinta mejor ofensiva en este momento. La segunda mejor defensa. Con un Purdy que no cree nadie y con un Bossa que vuela para defensivo del año. Este juego en teoría debería de ser un trámite para los gambusinos. Pero ojo, que ningún equipo en la NFL se debe subestimar. Los cardenales buscarán revancha del juego en México. Meternos el pie en la búsqueda del primer seed en la nacional o mantener el segundo lugar. Cortarnos la racha de victorias consecutivas y evitar que barramos la división. Estos equipos son muy peligrosos porque no tienen nada que perder en este tipo de encuentros. Hay de dos sopas. Podrían salir sin titulares ya pensando en la siguiente temporada o podrían tratar de lograr la hazaña e irse de vacaciones con la satisfacción de habernos vencido. Para San Francisco es jugarlo con la seriedad que exige un encuentro divisional y lo que aún está en juego de cara a los playoffs en este 2023. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia, participar en los sorteos, usar los stickers y gozar de los beneficios, denle clic al botón de unirse y sean parte de la familia de Canal 49, Coniners. Gracias por ver el video. El botón de gracias está activo. Denle clic y sigan apoyándonos en Canal 49. Se los agradecemos de todo corazón. Esta semana en Pablo Damos nos fue muy bien y aún tenemos pendiente el juego de los Bills contra los Bengalíes, el cual dejaremos fuera en esta ocasión. Tuvimos 10 aciertos y 4 errores para un acumulado de 146 a 111. Vamos con la semana 18 y última de la temporada regular. En un par de juegos abatinos, los jefes de Kansas City visitarán a los Raiders de Las Vegas. Los Raiders cayeron recientemente contra nosotros y están eliminados. Los jefes ganando serían el número uno de la conferencia americana. Van a ganar los jefes. Luego, los titanes visitan a los sorprendentes jaguares de Jacksonville. Un juego de playoff adelantado. El que gana califica, el que pierde se va a su casa. Voy con los jaguares. Ya el domingo, los bucaneros de Tampa Bay se meten en Atlanta contra los Falcons. Los bucaneros ya amarraron su lugar en playoffs y son campeones de la división y van a volver a ganar. Luego, los patriotas, en teoría, visitarían a los Bills de Buffalo, pero es un juego que aún no sabemos si se va a reacomodar. Al cierre de esta edición, todo es expectativa en relación al tema de Hamlin. Sin embargo, si este juego se da, ganarán los Bills. Los vikingos se meterán contra los Osos de Chicago, quienes ya están más que eliminados. Los vikingos todavía buscan regresar al número 2 de la nacional. Van a ganar los vikingos. En un partido ya sin importancia, los tejanos visitan a los Colts. Van a ganar los tejanos. Los Jets de Nueva York se meten contra los Delfines de Miami, que de perder quedarían eliminados. Si ganan y pierden los patriotas, Miami está en playoffs. Van a ganar los Delfines. Las Panteras de Carolina visitan a los Santos de Nuevo Orleans en un juego también que ya no tiene importancia. Van a ganar los Santos. Luego, los cafés que vienen de ganarle a los Commander visitan a los Acereros, que todavía tienen alguna posibilidad de playoffs. Van a ganar los Steelers. Los Gigantes, que ya son el 6 de la nacional, inamovibles, visitan a las Águilas de Filadelfia, que con la victoria serían el 1 de la nacional. De perder y ganar San Francisco, pasarían al número 2. Voy con los Gigantes. Creo que pueden ganar. Los Vaqueros todavía soñan con el número 1 de la nacional con una victoria. Veremos si las combinaciones se les dan. Creo que van a ganar los Cowboys. Luego, los Chargers, que ya están en playoffs, no se pueden dar el lujo de perder. Y visitan a unos Broncos, que ya están más que eliminados. Van a ganar los de Los Ángeles. Otros Angelinos, los Carneros de Los Ángeles, actuales campeones y ya eliminados de la contienda, se meten a Seattle a visitar a los Seahawks, que están ávidos de ganar. Una victoria y una derrota de los Packers los mete. Así que va a ganar Seattle. Domingo por la noche, los Leones de Detroit visitan a los empacadores de Green Bay. Ambos con sueños de playoffs. Un playoff adelantado y muy buen partido, que van a ganar los Leones. Un juego que aún no se ha reprogramado sería el de los Cuervos contra los Bengalíes de Cincinnati. En caso de darse este partido, ganarían los Bengals. El resultado de los Cardinals contra los 49ers lo verán mañana en Twitch y el sábado en Canal 49. La Faithful Mundial. La sección de ustedes y para ustedes. Sigan mandando sus imágenes a la dirección de correo que aparecerá en la pantalla. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, go Niners. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!